...tenece también al grupo que los cuartos le sustituyeron valores, inteligencia, o sea, de que ese precio de pagarle a esos muchachos es para que toda esta juventud quiera hacer deporte, pero no porque me importe el deporte, ni porque el deporte es una cuestión humana, ni porque el deporte engrandece y es una práctica que hace que el hombre mejore sus condiciones de ser humano, el deporte no es esa vaina, es una maquinaria de cuartos lo que están fabricando el deporte, un tigre deshumanizado, por eso la vida personal del pelotero, casi siempre le entran a trompar a la mujer, y le dan galletas a la mujer y a algunos lo descubren y a otros, la mujer le aguanta, porque la mujer prefiere la jipeta de último año y su pequeña trompada de cuando el carajo ese animal quiere, pero quien está fabricando ese animal, bueno los dueños de la compañía del pelotero, está bien, sigan, sigan y después viene el antidoping, después viene que mató a uno, después viene que se suicidan, después viene que se alcoholizan, ah porque usted lo que fabricó fue una maquinaria, un robot sin elementos emocionales, sin elementos de nada, esos precios, por eso es que yo veo papá, papá, que no le gusta el deporte para nada, pero llevan al hijo al play, porque el muchacho nació de 6 pies y 3 picos, y está viendo en él el robo, la maquinaria, este muchacho va a producir cuartos, como decía un abogado a mí, Manolo, este muchacho me va a sacar de la pobreza, un tigre como con 6, 6.4 pulgadas, y el tigre así con cara como medio de alelado, me dice ese abogado, Manolo, eso sí, que estoy invirtiéndote 30 a 40, en alimentaciones sofisticadas, en comida concentrada, vaina, todo, eso hace como dos años, me topé con él en todo día, ve acá, ahí el muchacho que te veo ahora, que anda a pie, no muchacho, el muchacho se volvió una mierda, el muchacho tenía condiciones, pero era un jaragán, le comienzan a poner despecho, o sea, que está bien, dueño de pelotas, sigan haciendo robots del deporte, una pendejada que me gusta tanto, unas cosas que es lo que yo le decía a la gente, lo decía en este programa, lo más humano que queda, en la historia de la humanidad, es el deporte, pero con esta pendejada, lo que están haciendo es maquinaria, maquinaria de espectáculo, pero cuando ese tigre salga de ahí, es un iñapo, es una vaina que no sirve para nada, en México, perdón, en Cuba, hay un centro para desacelerar al deportista de alto rendimiento, ¿qué significa el deportista de alto rendimiento? un joven que se destaque en 400 metros, 200 metros y hasta en 100 metros, tipo el de nosotros, ¿cómo que se llama el de 100 metros de nosotros? Dios mío, le digo ahora, en Cuba, cuando un joven, Félix Sánchez, cuando Félix Sánchez, si hubiese sido en Cuba, Félix Sánchez lo someten dos años, y hasta tres años, para desacelerarlo, ¿qué significa eso? Que se le está llamando, de competencia de alto rendimiento, ¿qué significa de alto rendimiento? Que tú vas a ser famoso durante el tiempo que tú seas joven, cuando tú te retires, que tengas 50 años, tú vas a ser una vaina que no sirve para nada, dolor de rodilla, dolor de espalda, dolor de todas las articulaciones, presión irregular, y cuando vienen a ver, engordan, porque metabolismo, no les sirve para nada, entonces lo que sueltan es una cáscara, de un sujeto, que ustedes lo ven algunas veces, con 70 años, 60, y lo ven en la cancha allá, con batones, porque cuando eran joven, le sacaron todo, yo creo que el deporte, no debe seguir esa línea, y si yo pudiera tener algún mecanismo, que traten, que los peloteros de todos los equipos, le apliquen la ley, la disciplina que hay, en el equipo de los, los yanquis, que ahí no se permite, ni balba, ni clineja, ni nada, esa estupidez, esa estupidez, que se parece inbono, más que no tienen cerebro, porque el equipo, no le interesa, que sean inteligentes, lo que le interesa, la máquina deportiva, la máquina de hacer, la máquina, de hacer, espectáculo, es lo que le interesa, a los dueños del equipo.